Saludos a todos los oyentes y muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias de Aula Madera. Bueno, voy a presentar los resultados del proyecto grupo operativo Madera Construcción Sostenible. Antes quería agradecer a todas las empresas, organizaciones, profesionales que han colaborado con el proyecto facilitando datos, fotos y todo tipo de información. También quería agradecer a los medios de comunicación que nos hayan ayudado a difundir los resultados de este proyecto y por supuesto agradecer a todos los miembros del grupo operativo Madera Construcción Sostenible. A PF España que ha liderado este proyecto junto con la Universidad de Córdoba en el que he tenido la suerte de coordinarlo y trabajar con dos centros de investigación que nos unen desde hace muchísimo tiempo. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias que ha trabajado mucho en la parte de productos de madera y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto Eduardo Torroja, desarrollando fundamentalmente las soluciones constructivas. También a CUPA Innovación por todo su trabajo, en especial en la parte de modelos BIM. A BJD, haciendo una buenísima relación con las empresas. A ENOR, estableciendo las bases para esa certificación de las declaraciones ambientales de productos genéricas que veremos a continuación y Validea haciendo todo el trabajo de desarrollo de las herramientas informáticas. Por supuesto, agradecer a los colaboradores, a Maderia, Soy de Española de la Madera, donde se albergará toda la información. A la Confederación de Organizaciones de Servicultores de España y a Madera Sabaz por toda su ayuda en la obtención de información. Desde luego agradecer al Programa Nacional de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo de Desarrollo Rural FEADER y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por su financiación y que ha hecho posible que este proyecto se lleve a cabo. Este proyecto, que se ha realizado una herramienta inteligente de selección de productos de madera destinados a la construcción, realmente lo que ha querido poner es a disposición de los prescriptores una herramienta que facilite la selección de productos de madera, de soluciones constructivas, de sus vínculos, pero el objetivo último al final ha sido generar un mayor conocimiento del material. Bueno, ha habido muchos antecedentes. De hecho, muchos de los socios que estamos en este proyecto ya venimos trabajando en proyectos que algunos han sido un hito, como Construyco Madera, Madera Construcción, que fundamentalmente se dedicó a salvar esas barreras técnicas que había a la hora de utilizar la madera en la construcción, elaborando sobre todo documentación técnica, asociada al código técnico de electrificación, o el proyecto ONCE, que fue pionero también desarrollando bases de datos ambientales de productos de madera, muy relacionado con la base de datos OpenDAP, que en ese momento empezaba a desarrollarse con el apoyo de la Fuerza Española de Cambio Climático. Bueno, el enfoque de este proyecto ha estado muy unido a un análisis sobre toda la trayectoria que veníamos haciendo sobre este tipo de proyectos de innovación, que al final son proyectos que fomentan el uso de la madera en la construcción y es verdad que lo que se ve es que lo que lleva fundamentalmente es un aumento de las importaciones. Esto no está mal, importaciones tiene que haber, somos consumidores prácticamente el doble de lo que somos en producción, pero sin embargo hay un hecho, la posibilidad de nuestros montes es muchísimo mayor que realmente la oferta que tienen. Nuestros montes pueden sacar muchísima más madera y la realidad es que compiten con especies que vienen fundamentalmente del norte de Europa, que son especies con grandes extensiones de terreno, con gustes muy limpios, muy rectos y que al final nuestras maderas acaban compitiendo únicamente por precio. Si nosotros queremos competir por algo más que por precio, tenemos que dotar esas maderas con criterios que en este caso solo pueden ser criterios unidos a la proximidad, es decir, dotarlos de valores ambientales para que puedan competir por criterios de sostenibilidad. Es verdad que además nuestras maderas proceden de montes que sí que tienen un carácter en muchos casos muy protector, pero los que son productores, aunque la calidad media pueda ser algo inferior a nuestros competidores europeos, sí es verdad que son muy válidas para productos laminados. De hecho, tenemos una industria con una innovación tremenda, desarrollada todo con productos laminados. En el hecho de que podamos dotar a estos productos y hacerlos elegir por criterios de sostenibilidad va a hacer que tiremos de la demanda y la demanda va a hacer que saquemos más madera, que aprovechemos nuestros montes y un monte aprovechado, todos sabemos que es sinónimo de monte que está más limpio, con menos riesgos de incendio, en definitiva, todo lo que conlleva el dejar de hacer actividad forestal. Además, nos movían criterios sociales y económicos y efectivamente toda esta forma de tirar de esta cadena de valor al final hace que el aumento del valor de la madera como principal recurso forestal haga, active una economía en el sector rural que conlleva una generación de empleo, una fijación de población y, en consecuencia, es un instrumento de desarrollo rural. Bueno, con este enfoque, al final lo que hicimos fue hacer un análisis de lo que teníamos. En el caso de los productos de madera, los que estamos cerca y los que conocéis el mundo de la industria de la madera, sabéis que detrás hay una grandísima innovación. Detrás de los productos de madera hay muchísima investigación, productos certificados, especies caracterizadas, laboratorios acreditados, normas, ensayos, etc. Tenemos un grandísimo elenco de productos y, realmente, podríamos decir, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema empieza un poco que con esta gran cantidad de productos la madera tiene una peculiaridad y es que resulta un poco complejo saber dónde pueden ser utilizados, en qué situación, sobre todo por las condiciones hidronométricas a las que va a estar trabajando. De hecho, todos nuestros productos van con una correspondiente clase técnica o tratamiento químico, en el caso de los productos de madera maciza, que hacen referencia a esas condiciones hidronométricas a las que va a trabajar. Detrás de esta complejidad, analizamos los sistemas constructivos. Bueno, si alguien se ha acercado al catálogo de elementos constructivos del código técnico de la edificación y ha buscado los sistemas constructivos en madera, verá que existen, hay muy poquitos. Es cierto que también fue un mito que existiera en eso, que por primera vez hubiera sistemas constructivos en el catálogo de elementos constructivos de elementos de madera, pero son muy pocos. Y algunos de ellos incluso son variantes, pues variando el espesor de ellos. Y se añade una complejidad a esto y es que a la hora de utilizar esos sistemas constructivos es muy complejo saber qué productos cumplen con las características que les piden esas exigencias reglamentarias de ese sistema constructivo. Y en cuanto a datos ambientales, se analizó que las declaraciones ambientales de producto de construcción basados en madera son muy escasas, se encuentran en bases de datos europeas que no reflejan la realidad de los impactos de nuestros aprovechamientos de nuestros sistemas productivos y muchas veces, en la mayoría de los casos, no son compatibles entre ellos y además la calidad de los datos no siempre está identificada. Bueno, con estas premisas planteamos el proyecto, el grupo operativo, con el objetivo de posicionar al mercado los productos de madera para impulsar toda la cadena de madera, tirando del producto final, dando herramientas al prescriptor para que tirara de esa cadena y hubiera al final más demanda y tirara de los productos forestales. Esto se plasmó en tres objetivos específicos. Una parte más técnica, para sacar datos de productos y de sistemas constructivos, otra sobre información ambiental y una última, para poder transferir todo este conocimiento, pues ideamos una herramienta para poder transmitir toda esta información a través de un selector. ¿Cómo desarrollamos el proyecto? Pues en un principio, trabajamos sobre información técnica de productos, fundamentalmente para mostrar que en un formato fácil de elegir y que fuera compatible con las soluciones constructivas, de soluciones constructivas se han desarrollado varios sistemas, la mayoría se han desarrollado también los modelos BIM, y además se ha realizado una identificación y vinculación entre estos productos y las soluciones. Se ha trabajado también en la información ambiental para que sea fiable, objetiva, normalizada, para que esos datos sean compatibles y que cuando tengamos datos de productos de madera puedan ser introducidos en esas bases, en esas herramientas de evaluación ambiental de edificio y puedan ser elegidos y comparados con otros materiales. Y todo esto se ha volcado en una página web de una asociación, Madería Sociedad Española de la Madera, que además va a albergar este selector de soluciones y productos de madera para la construcción. Y por último, se han desarrollado diversas actividades de concienciación en el uso de la madera. ¿En qué se ha plasmado esto? Bueno, pues hemos tenido de ese primer trabajo sobre los productos de madera, se ha realizado una clasificación taxonómica con el objeto de poder utilizar esos productos en bases de datos de productos de construcción para que sean compatibles con ellos y para que sean compatibles la elección. Y también para que sea compatible con el vínculo con las soluciones constructivas desarrolladas. De ahí ha salido unas fichas de producto que les mostraré en las diapositivas posteriores. También hemos diseñado y desarrollado soluciones constructivas y se han plasmado sobre todo en fichas de soluciones, además de tener los archivos en formato BIM. Toda la elaboración de datos ambientales se ha plasmado en declaraciones ambientales de productos genéricas, compatibles con las bases de datos europeas. Y todo esto, bueno, como he dicho, se ha plasmado en un selector de productos y soluciones constructivas. El vínculo entre ellas, todo esto buscado en la web de Maderia y además, bueno, pues todas las acciones de concentración del uso de la madera que se han plasmado en diversas actividades, entre ellas encuentros que hemos tenido con todos los sectores implicados en la construcción y actividades de comunicación como las jornadas que estamos teniendo. Bueno, para el primero de los resultados, para la clasificación taxonómica de productos de madera, se realizó una selección de productos tipo. Para ello, hicimos un análisis de todas las familias de productos que ya están en el mercado, empezando por la madera maciza, tanto la madera cerrada como en rollo, tratada, sin tratar, lo que denominamos madera modificada, incluyendo la madera termotratada, la madera cetilada, la madera espurilada. Todos los derivados de la madera maciza, tanto en forma de perfil, la conocida madera laminada encolada, que en el mundo de la construcción es perfectamente conocido, pero muchísimos otros productos, como pueden ser el KVH, los DU, los TRIOS, incluso algunos en proceso de certificación, como los TETRA. Y también en forma de tablero, todos estos productos derivados de madera maciza, tanto los tableros SWP, es decir, los tableros monocapa, multicapa, formados por capas de madera maciza, encoladas, algunos de ellos tan conocidos, como los tricapa, como elementos para los forjados, o los sistemas CLT, de madera contralaminada, que se están cada vez generalizando más en el mundo de la construcción. Seguimos con el análisis de todos los productos derivados de las chapas, comenzando con la madera micro laminada, conocida por LVL, tanto en forma de perfil y tablero, que se están utilizando cada vez más, sobre todo en el mundo de la rehabilitación, y los conocidos tableros contrachapados, que son ya muy utilizados desde hace muchísimo tiempo. También los perfiles, algunos derivados, perdón, de los cortes de los contrachapados, como puede ser el PSL, o de billetas de madera, como es el LSL o LSL, en forma, todos de perfil estructural. Algunos de ellos ya tenemos fabricantes en España con productos absolutamente innovadores que ofrecen unas prestaciones mecánicas realmente increíbles. Esos mismos productos derivados de las pirutas, pero en forma de tablero, conocidos por los tableros USB, o los derivados de las partículas, tan utilizados ya, tan generalizados en las cubiertas o en muchísimas construcciones en España. Los derivados de fibras, tanto los tableros estructurales como los aislantes, etc. También analizamos todos los productos, en este caso tableros, mezcla con otros materiales, como la madera cemento, también conocidísimos desde hace muchísimo tiempo, o productos compuestos, como pueden ser los paneles sándwich, las billetas mixtas, realizadas con otros materiales, muy utilizados cada vez más en la industrialización. Otros productos, mezcla con otros materiales, como los llamados composites, la madera plástico, y por supuesto, incluimos y analizamos todos los productos y desarrollamos productos tipo de las cafeterías de hueco, puertas ventanas y los suelos técnicos. Bueno, una vez analizadas todas las familias de productos, seleccionados los productos tipo, analizadas todas las clasificaciones posibles, que son muchísimas, para poder realizar una clasificación de productos de madera para construcción, se propuso este sistema taxonómico de clasificación con el fin, primero, de poder vincular esos productos con esas soluciones constructivas. Se llegó a esta clasificación en la que los productos de madera para construcción se diferenciaban en un primer clase por su forma, ya fuera perfil, tablero, proyectado, después por su uso estructural, no estructural o aislante, y por último, se definía la clase técnica, que viene dada por la clase de uso-servicio o el tratamiento, si es una madera maciza, que define las condiciones hidrométricas de ese material, o sea, de la madera, en el ambiente final de uso en el que se va a desarrollar, que como sabemos, posiblemente sea una de las variables que más influyen a la hora de su habilidad. Y por último, se tenían en cuenta en un último taxon las otras funciones o requisitos específicos. Con esto, lo que planteamos es una clasificación general en seis grandes grupos, el que ven ahí, un perfil, tablero, proyectado, estructural, no estructural o aislante. Se hizo una relación de todos los productos tipo y se seleccionaron unos cuantos dentro de los perfiles y otros dentro de los tableros. Bueno, este proyecto es limitado y hemos comenzado con una serie de criterios, pues en este caso atendiendo a los productos más utilizados en la construcción. Habitualmente hemos preferido empezar con las especies caracterizadas en España y con los productos que son fabricados. Y con todo esto, al final, lo que hemos sacado son unas fichas tipo de productos de madera para la construcción en las que vienen normalizadas cómo se presenta en la pantalla con una parte haciendo referencia al código o a la descripción, unas propiedades geométricas, unas propiedades físico-mecánicas y unas propiedades de durabilidad y de vida en servicio. Están en maquetación las últimas versiones y es verdad que no se ve toda la documentación que sale en los ejemplos que les traigo. Por ejemplo, la ficha de producto de madera sagrada estructural de grandes dimensiones para el pino laricio, pues al final llevará una parte de definiciones de propiedades geométricas, otra de propiedades físico-mecánicas y una parte bastante costosa de realizar porque ha sido condensada en muy poquito espacio y para que en una única ficha pudiera estar toda la documentación acerca de una misma especie sobre su durabilidad, tanto la natural que, como saben, hace referencia a la durabilidad del duramen, haciendo también referencia a la longevidad que es necesario determinar sobre todo para el análisis del ciclo de vida o de esa durabilidad artificial o que nos tenemos conferida cuando tratamos la madera que, como saben, tratamos la albura, esta verdura no es posible y clasificamos también por longevidad dependiendo del tipo de tratamiento que se le hace a esa albura. Pero bueno, hemos querido integrar las especies más importantes utilizadas. Traigo como ejemplo un castaño también muy utilizado en la construcción de nuestro país en el que, en este caso, tan distinta, con una durabilidad natural muy elevada, con muy poquita albura, lo que le hace no tener madera, no poder ser posible la madera tratada, pero tampoco le hace falta puesto que la durabilidad natural, pues en este caso, es muy elevada para hasta la clase de uso 3.2. Y traigo el ejemplo de otra ficha, por ejemplo, de madera laminada encolada, en la que se muestran también todas las propiedades físico-mecánicas y de durabilidad y de vida en servicio. En cuanto a las soluciones constructivas, bueno, aquí ha habido un enorme trabajo, se han diseñado más de 80 soluciones y se han desarrollado 24. se ha utilizado un sistema jerarquizado también, se han desarrollado sistemas de cubierta, de fachadas, de particiones y de cojados. La organización de la ficha tipo, que ya ha sido explicada en alguna presentación, es como la que viene en el esquema, también con un código y esquema gráfico sobre plano, con un detalle de la composición de la solución constructiva, una caracterización de todos los materiales, de madera y no madera y las prestaciones de esa solución constructiva que aseguran que cumplen con las exigencias reglamentarias. Y, como no es la versión final, con una foto en 3D que sale de esos modelos. Bueno, un ejemplo de una cubierta plana transitable, de una fachada con CLT o de un forjado de CLT o de una partición. Bueno, una parte que yo creo que nos sentimos bastante orgullosos es que no queda ahí el selector y esas soluciones constructivas por una parte y por otra unos productos, sino que el objetivo final era hacer el vínculo entre ellos. Entonces, en un primer momento intentamos que hubiera una correlación taxonómica con el sistema de clasificación taxonómica propuesto y una metodología que ya se había implantado y que habíamos visto que era viable. Pero, finalmente, hemos decidido hacer una codificación de productos. El código se establece a nivel de solución y los productos se vinculan a las soluciones constructivas adoptando dicho código porque era muy complejo llegar hasta el último de los taxones. ¿Esto con el que se materializa? Bueno, pues todas esas soluciones constructivas que estarán disponibles en la web de madera tendrán una indicación de todos los elementos de madera que estén integrados. Traemos un ejemplo de una cubierta plana transitable con, en este caso, hay un elemento estructural, una viga de madera y el secretor podrá seleccionar qué productos cumplen con esas condiciones a las que puede, a las que va a estar trabajando ese material. En este caso, al estar pues en un lugar interior y con no calefactado, o sea, con una humedad que puede ser elevada, las condiciones de clase de uso y servicio se identifican como dos y el selector identificará todos los productos con forma de perfil que sean compatibles con esa clase de uso y servicio dos. En este caso, se indicarán cada uno de los elementos estructurales con su clase técnica, por ejemplo, la madera salada estructural o una madera maciza empalmada con clase técnica dos, etcétera, o un perfil de virutas pescilla. Un ejemplo de fachada en la que tenemos varios elementos de madera, por ejemplo, unos paneles de madera en los que tanto los paneles como la perfilería están en la cara fría y al exterior, en contacto con el exterior, con lo cual la clase de uso y servicio es tres. Si estos elementos son de madera, tendrán que ir con un tratamiento químico y un elemento estructural, en este caso la madera contralaminada, que al estar al interior del aislante puede estar trabajando con una clase de uso y servicio. Esa misma solución además contiene dos tableros, uno en la cara fría y otro en la cara caliente. La cara fría está trabajando también en las condiciones de una humedad superior a un sitio interior pero calatratado, con lo cual la clase de uso y servicio que se determina es dos y ahí está toda la relación de tableros que cumplirían con esa clase de uso y servicio dos en este caso, por ejemplo, un tablero de partículas de clase técnica P5 o un tablero de USB3 o un tablero de madera maciza SWP2. Y el mismo caso para el tablero en la cara caliente que en este caso serían las condiciones de hidrométricas de clase de uso y servicio 1 y unos rastreles de madera que a diferencia de los externos pues estarían en la clase de servicio 1 con lo cual no tendrían que tener protector químico. Bueno, y por último se han desarrollado todos los valores ambientales. Bueno, todos sabemos que la materia lleva asociado a unos valores ambientales intrínsecos que ceden créditos de carbono a un sector en la construcción en el que bueno, está identificado como uno de los menos sostenibles del planeta. La construcción pues puede ser uno de los sectores que más materia prima consume y que más residuos genera. En ese contexto la madera yo creo que se plantea como un material en el que es una oportunidad para ceder créditos de carbono en este sector. Además en el enfoque de bioeconomía circular bueno, yo creo que la madera tiene unos valores intrínsecos por ser un material natural que además es renovable reciclable y a mí no me gustaría dejar de recordar que la madera además en relación a su gestión sostenible de los recursos es el único material que es capaz de certificar su origen trazabilidad y la gestión costal de la madera. Desde luego la madera no deja de ser un material que confina carbono en su interior y por lo tanto yo creo que para todo está claro que es un material realmente sostenible y que puede ayudar a la lucha contra el cambio climático. Pero todo esto que los que estamos cerca del mundo de la madera lo sabemos y yo creo que nos hartamos a contarlo hay que ponerle números y la forma de hacerlo es desarrollar etiquetas ambientales a los productos de madera de la construcción para que puedan ser comparadas con otros materiales. En el proyecto nos decidimos desde el principio a desarrollar declaraciones ambientales de producto lo que se llaman DARS o EPDs en inglés que en nuestro caso se basan en la norma 15804 de sostenibilidad en la construcción. Las declaraciones ambientales de producto como saben se basan en el análisis del ciclo de vida que no es más que la realización de un inventario de entradas y salidas de materia y energía y que asociamos al final a unos potenciales impactos. Estas declaraciones ambientales de producto normalmente se realizan en base a unas normas que el catasector suele desarrollar lo que se llaman RCPs o reglas de categoría del producto. Estas normas introducen todas las variables que tienen en cuenta para hacer estas declaraciones del producto. En el caso de productos de la construcción la madera fue pionera y tuvimos una norma de regla de categoría del producto de madera la 16449 yo creo que de los primeros sectores en la construcción que la tuvo. Con estas normas hemos realizado las declaraciones ambientales de producto la 15804 establece que puede haber tres tipos de declaraciones las que llamamos de cuna puerta en las que se incluyen los impactos en la etapa de producto desde el suministro de la materia prima pasamos por el transporte hasta la fabricación hasta puerta de fábrica lo que llaman declaraciones de cuna a puerta con opciones cuando incluimos las etapas del proceso de construcción o también de la etapa de fin de vida y por último lo que se nominan las declaraciones ambientales de cuna tumba en la que se analiza todo los impactos desde la extracción de las materias primas hasta la etapa de fin de vida incluyendo también la etapa de uso y también los beneficios y cargas más allá del sistema y nosotros hemos desarrollado las declaraciones ambientales de cuna tumba y lo que denominamos declaraciones ambientales genéricas que están basadas en bueno pues información en nuestro caso de varios fabricantes de estudios y que se utilizan sobre todo a nivel de proyecto cuando todavía no hemos definido y cuando el proyectista todavía no elige determinados fabricantes a nivel de declaraciones ambientales de producto se utilizan estas declaraciones genéricas se diferencian de las declaraciones ambientales específicas en que estas son realizadas por fabricantes cuando las hace un único fabricante pues son declaraciones ambientales particulares y cuando varios fabricantes se ponen de acuerdo dentro del mismo sector para sacar una única declaración ambiental bueno pues se suele denominar declaración ambiental sectorial en el caso de los productos de la construcción hay muchos en el ladrillo en el hormigón pero en el caso de la madera ya tenemos alguna como el caso de la madera aserrada de pino radiata estas declaraciones ambientales específicas están verificadas por terceros y frente a las declaraciones ambientales genéricas que aunque es verdad que en este proyecto AENOR está desarrollando las bases para la certificación de estas declaraciones ambientales genéricas nosotros podemos aportar la calidad de los datos a través de una matriz de incertidumbre en la que indicamos cuál ha sido la fuente que en nuestro caso siempre ha sido datos directamente de fabricantes o estudios que se basan en datos de fabricantes de consumo de rendimiento etcétera también analizamos la variante de la correlación geográfica en nuestro caso todos los datos se han sacado de un área de estudio que es en la que se basa la DAP es decir todos han sido la fase de aprovechamientos de aprovechamientos forestales de especies españolas con los datos de los impactos y de las maquinarias y de las pendientes de esos montes en el caso de la fabricación de los productos igual y otra variante que es la correlación tecnológica que al igual que la anterior nos hemos basado en procesos que hacen referencia al producto que estamos indicando los impactos de esa declaración ambiental del producto bases de datos hay muchísimos nosotros hemos como acabo de decir realizado nuestra propia base de datos con impactos con datos de energía y de consumo de materiales in situ con nuestras explotaciones y nuestras fábricas pero como todos saben bases de datos hay muchísimas tanto de pago como las más conocidas Gaby de convento gratuitas como puede ser el etcétera pero nosotros no partíamos de cero como casi todos los sectores hemos realizado muchos estudios que ya nos indicaban cuál era la situación de la madera en valores cuantitativos yo tuve yo tuve la suerte de trabajar en un estudio previo con Juan Fernando de Golfín y Beatriz de Rivela en el que analizamos el perfil ambiental genérico de los productos de la madera ahí ya sacamos unas cifras en las que se veía ahí ven todos los negativos incluso el único positivo que era la madera cemento muy por debajo de los impactos del resto de materiales de construcción como la madera se posicionaba frente a otros materiales es verdad que también sabemos dónde están los riesgos de la madera y si bien claro la madera confina el CO2 en su formación a través de su crecimiento pero tenemos que tener muchísimo cuidado en algunos impactos nosotros tenemos clarísimo que hay unos consumos energéticos muy fuertes en la fase de secado de la madera y en la fase de transporte pero hay otra que yo creo que tan importante o más que esta que tiene que ver además con cómo utilizamos esos productos cómo los elegimos cómo hacemos el diseño de las soluciones constructivas porque eso va a implicar que la durabilidad de los productos de las soluciones constructivas pueda ser eterna como estamos hartos de ver en nuestro patrimonio histórico o que sea realmente un desastre y que nos lleve a una fase de reparación que normalmente no consideramos en los productos de madera cuando están bien elegidos y el diseño constructivo es adecuado para cumplir con las condiciones que se le está exigiendo sobre todo en las condiciones psicométricas a las que va a trabajar con todo esto nosotros hicimos una selección de productos tipo distinta a la que hicimos por algunas razones a la que hicimos para la selección de productos para realizar esas fichas técnicas de productos algunos coinciden y otros no por diversos factores ambientalmente había factores que primaban sobre otros que técnicamente primaban factores distintos entonces en este caso hemos escogido todos esos productos tipo lo que hemos hecho es hacer aplicar el análisis de ciclo de vida en el que se hace una primera parte de objetivos alcance de la energía de ciclo de vida definiendo la unidad funcional nosotros hemos realizado esas declaraciones ambientales de cuna tumba quiere decir que cada producto ya se ha definido un uso específico para poder ser analizados los impactos en la fase también de construcción de uso y de fin de vida hay una etapa muy importante la de recopilación de datos con la que se hace el inventario esa ha sido muy tediosa porque nos hemos ido a los impactos reales llegando hasta los datos últimos y ya en el último caso hemos tirado de bases de datos de apoyo pero la mayoría de los datos son reales y con ese inventario al final se transforma en unos impactos esto se ha plasmado en un formato de declaración ambiental de producto genérica traemos aquí la de la madera serrana estructural del pino laricio en la que también es una versión no es la última se está marquetando el final en la que hay una parte genérica con la normativa que es utilizado la información general de quienes han hecho esta DAP de las normas que se han utilizado la representatividad la conformidad etcétera una parte que hace referencia al producto se describe el producto hay que como he dicho hay que definir un producto tipo hay que definir el uso para poder hacer todo el impacto poder hacer todo el análisis de ciclo de vida en todas las etapas se declaran todos los datos técnicos y todos aquellos que son imprescindibles para que pueda seguir sus funciones hasta el final de vida se hace referencia a las reglas de cálculo pues definiendo la unidad funcional los límites del sistema la calidad de los datos como explicado de nivel 1 en nuestro caso y la asignación de las normas perdón la asignación a través de la 15804 los criterios de corte y el cálculo del contenido biogénico para todos los productos la siguiente parte es los escenarios en la información adicional que se incorpora tanto en todas las fases en la primera en la de producto del aprovechamiento los transportes de materia prima o en la parte de fabricación y así con el resto de etapas de uso de final de vida y el cálculo de los beneficios y cargas más allá de los límites del sistema y con todo esto al final lo que obtenemos es una tabla de impactos en el caso de hasta producto con toda la categoría de impactos con los impactos reflejados en la pantalla y por último al final la tabla será una tabla que recoja todos los impactos desde la tabla de producto hasta la etapa final bueno todo esto será albergado está siendo incluido en la página web de materia donde estarán incluidas todas esas fichas de producto de sistemas constructivos los vínculos a través del selector y las declaraciones ambientales de producto agradecer a todos los oyentes y por supuesto otra vez a todos los que han colaborado en este proyecto muchísimas gracias 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 por ver el video